Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Quién creu? 9.20 9.22 ¿Quién las hayes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, freus! ¡Sí! ¡Vamos! 9.24 9.24 9.24 ¡Venga, último punto, be worth! ¡Vamos! Sí, bien chicas, bien. 9-25 ganado el primero. Venga, seguimos con el equipo carete, vamos al segundo set, a ver qué tal, si es un poquito más entretenido. A ver si rojo, cabanero. Esa liberó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Venga, un buen saque! ¡Sí, vamos! ¿El marcador? ¿Nadie mueve el marcador? Pero nadie lo mueve. Marcador. No, que no lo movían. Ahora vamos, 0-2. Bueno, ganamos. Bueno, estoy de la lista, creo que va a dar. 0-2, que bien. ¡Buen saque, Kaka! ¡Sí! ¡Qué bien! 0-3, venga, ganamos. 0-2. Creo que está la banda de la izquierda. Creo que está la banda de la izquierda. Creo que está la banda de la izquierda. 4-2. 4-2. 4-2. 5-2. 5-2. 5-3. 5-3. 6-3. 6-3. 6-3. 6-3. 6-3. 7-3. 7-3. 7-3. ¡Vamos, Cata! ¡Buen saque! ¡Sí! ¡Venga, buen saque! ¡Cero cinco! ¡Cinco! ¡Venga, buen saque! 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 ¡No me veo como aburrido, ¿no? Yo creo que los partidos de la Berlusconia... ¡Venga, que salga! Un poquito de ritmo, estamos todos... ¡Qué bueno! ¡Bien, Laura! ¡Bien, Laura! ¡Bien, Laura! ¿Piense que hay un calentamiento bien para todos? ¡Dentro! ¡Hostia! 1 a 7 1 a 7 Ah vale, 1 a 7 He empezado así la grabación Como los invitados nosotros Como la grabación es de grabar los invitados Ay, qué pena 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 Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Buen saque! No sabe más con mis hijas. Bueno, ahora vamos a ver, esto es muy rápido. Esto, 5.19, esto vamos, sin paz. Aburrido total. Aburrido total. Aburrido total. Es un chico de la vida. ¿Aria? ¿Y Laura? Gira bien, por favor. Gira, gira, gira. Alejandro, los papeles de... ¿Dónde pone todo el horario? ¿Dónde está? Ahí en la mesa. ¿Dónde está? Ah, vale, pues en Valenciano. Creo que llevan la bandera. ¿De Valencia? No, de Barcelona. ¿Y por qué este paso? ¿Dónde está? ¿Se puede comer? ¡Sí! 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 Esto no sé cómo va. Bueno, vamos ya a 9.22, ganando. ¡Sí! A ver, estamos tirando ya. ¡Buenos tiempos! ¡Sí! ¡Ahora se viene a estar cada uno de ellos! ¡Nosotros no busen 6.000 euros! ¡Buenos tiempos! 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 ¿Quieres llevar tres? ¡Buenos tiempos! ¿Qué pasa con él? ¡Buenos tiempos! ¡Buenos tiempos! ¡Buenos tiempos! ¡Buenos tiempos! ¡Venga, se acabó el partido! ¡Venga, se acabó el partido! ¡Venga, se acabó el partido!